Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Espíritu Santo de Dios. Padre, escucha mi oración. Padre, que ya no puedo más. Mis labios están secos, mi voz no sale más. Señor, no puedo más. Padre, escucha mi oración. Padre, que ya no puedo más. Mis labios están secos, mi voz no sale más. Señor, no puedo más. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Señor, no puedo más. Señor, ayúdame. Señor, no puedo más. Padre, si lloro es el dolor. Padre, ven dame tu perdón. Sin ti mi vida es nada. Señor, todo se acaba. No, no puedo más. Padre, si lloro es el dolor. Padre, ven dame tu perdón. Señor, sin ti mi vida es nada. Señor, todo se acaba. Señor, no puedo más. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Señor, no puedo más. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, no puedo más. Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, no puedo más. Sin ti mi vida es nada, Señor, todo se acaba, Señor, no puedo más. Aleluya, ayúdanos, Señor, te adoramos, Padre, te adoramos, Dios, Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántas veces nos sentimos así, que no podemos luchar, que no podemos seguir adelante? Y venimos y nos postramos ante su presencia y le pedimos, Señor, ayúdanos a seguir adelante. Ayúdanos a avanzar, Señor, porque con mi fuerza no puedo más. Levanta tu voz al cielo y adora al Señor. Dile una palabra hermosa al Señor en esta hora. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Queremos servirte, queremos buscarte, queremos seguir adelante, Señor, en medio de la lucha, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, Señor, ayúdanos. Porque nosotros con nuestra fuerza no podemos, Señor, ayúdanos, Señor, aleluya. Señor, ayúdanos, 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 Señor, ayúdanos. Sin ti mi vida es nada, Señor, todo se acaba No, no puedo más Mis labios están secos, mi voz no sale más Señor, no puedo más Señor, ayúdame Señor, ayúdame Señor, ayúdame Señor, no puedo más Dígale, Señor, ayúdame Señor, ayúdame Señor, ayúdame Señor, no puedo más Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor